Gracias por acompañarnos en Circuito Éxitos. Me recordaba Ricardo Martínez, nuestro productor, que la victoria tiene 100 padres, la derrota es huérfana. Es una frase de Napoleón Bonaparte. Y vamos a recordar, usted recuerda, tiene fresca la imagen de 2015, aquella oposición sólida, con estructuras partidistas robustas, hay que decirlo en otro momento también, claro, con enorme sintonía en la calle, afinidad con la gente. Bueno, la foto seis años después, me refiero a 2021, es muy distinta, producto de una realidad que todos conocemos en buena medida. El caso es que pasado el tiempo, el balance para la unidad no es tan positivo y parece estar obligando a algo diferente, que no sabemos qué es, pero definitivamente algo diferente. Hace una semana anunciaron una plataforma que busca ser, en principio, más amplia. Toma decisiones que permiten incluir a más factores, a todos los factores, los factores democráticos. Bueno, es factible, partiendo de lo que dice ese comunicado. ¿Es eso lo que necesitamos? ¿Cuál es la meta de esa plataforma? ¿Cómo transmitirlo a la gente? ¿Cómo convencerla? ¿Cómo seducirla? Bueno, ha llegado el momento, y no es nuevo, de demostrar más que de hablar o de escribir. Hay que exigir, pero también como ciudadanos, ojo, hay que aportar. No es un asunto solamente de dirigentes políticos, y eso es muy importante. Hemos invitado nosotros a Adelsa Solorza, no es la presidenta de Encuentro Ciudadano. Adelsa, siempre un gusto saludarte. Igualmente, querido Román, un gusto poder conversar contigo. Adelsa, ¿qué hay de diferente en esta plataforma a lo que fue la mesa de la Unidad Democrática, la Coordinadora Democrática, el Frente Amplio, cualquiera de las anteriores? A ver. Bueno, el país cambia, la dinámica política también cambia, y la edigencia tiene la obligación de comprender esos cambios y de adecuarse a la realidad que hoy vivimos para poder ser eficientes de cara a nuestra lucha. Si nosotros sabemos, y tenemos muy claro, que sin unidad no hay libertad, que una cosa va ligada a la otra, es obligatorio que la unidad se revise, se reestructure, se reconstituya de cara a la realidad hoy. Tal vez mucha gente piensa que los políticos somos personas que vivimos en una burbuja y que nada nos afecta. Resulta que no es así. Nosotros vivimos aquí, en el mismo país, tenemos los mismos problemas. Antes de conversar contigo, yo rezaba para que no se me fuera la luz, cosa que últimamente ocurre. Sabes, todos sufrimos y vivimos lo mismo. Súmale a esa cotidianidad, porque yo tampoco estoy vacunada, porque soy diabética, mi mamá tiene un grave problema de salud, en fin. Súmale a esa cotidianidad que todos pasamos, que se te persiga políticamente. Claro. Súmale a esa realidad que la mitad de tus amigos estén presos, o en el exilio. Y que la gente que construye contigo la organización política en la que crees, con la que sueñas, en la que estás convencida de que puedes hacer las cosas de una manera diferente, tienen que trabajar, como cualquiera, con el trabajo común del venezolano, que es el rebusque, para los fines de semana dedicarse a hacer labor social, que en el caso de Venezuela, hacer labor política desde la oposición, es hacer también labor social, pero ¿de dónde salen los seis millones y pico de venezolanos en el exilio? Es que no salen de la dirigencia política, también salen. Porque pasan trabajo el mismo que pasa cualquiera. Pero además de eso, las fuerzas políticas cambian, varían, se reestructuran, surgen nuevas fuerzas. Encuentro Ciudadanos no existía en el 2015. Encuentro Ciudadanos existe desde diciembre de 2018. Y hoy Encuentro Ciudadanos es una fuerza nacional. Es la quinta fuerza en la alianza, por un tema numérico y de estructura, etc. Y obviamente porque no tenemos los 80 años que tienen otros compañeros de la alianza, etc. Somos el partido más joven. Entonces, a ver, esa realidad, y además la necesidad de incorporar a más gente, de incorporar a gente que incluso viene del chavismo disidente, que tal vez hace unos días todavía no había dado el paso definitivo, pero que hoy es una realidad. Y una realidad que es obligatorio reconocer, Román, porque de lo contrario, hoy no seríamos la mayoría que somos, sino que seríamos los mismos, cada vez más molestos, pero los mismos. Las mayorías que hemos construido surgen, pues, de un proceso de reflexión de algunos. Y con una cosa súper importante, Román, que es que, a ver, Encuentro Ciudadanos es un partido de centro-derecha, pero en la alianza hay partidos de izquierda, de centro-izquierda, hay marxistas como Bandera Roja, en fin. Entonces, esta alianza no es una alianza con un objetivo ideológico, es una alianza con un objetivo libertario, que son cosas absolutamente distintas y que creo que son importantes destacar. Nos hemos ampliado desde el pacto de la unidad que firmamos 27 organizaciones. Hoy somos ya 42 organizaciones políticas. Se ha hecho todo un proceso de reglamentación interna para la toma de decisiones, donde todo el mundo es tomado en cuenta. Vimos un comunicado del día de ayer, lunes por la mañana, donde fijamos nuestra posición frente a la designación de un CNE, que probablemente ocurra en horas, y obviamente un comunicado como ese, que firman 42 organizaciones políticas, amerita un proceso de consultas, etc. Es decir, estamos organizándonos y repensándonos conforme a la realidad actual de Venezuela. Delsa, cuando uno conversa con los factores de oposición, de la oposición democrática, con los líderes más visibles, generalmente, bueno, acceden a ser un mea culpa, y se revisan y encuentran errores que se hayan cometido en el pasado, y los encuentro además, no desde la ingenuidad o desde el discurso político, creo que lo hacen, a ver, desde la mayor convicción, desde el convencimiento de que hubo errores en el pasado. Yo no sé si se siguen cometiendo los mismos errores, pero parece que la meta no se logra. Y cuando digo meta, subrayo meta. Los psicólogos suelen decir que la gente se frustra cuando se coloca metas inalcanzables o muy lejanas. ¿Cuál es la meta de esta nueva alianza? ¿No debería ser una meta a corto plazo, cercana, realizable, creíble, para no caer en esa frustración y poder ir avanzando poco a poco? ¿Cuáles son esas metas inmediatas y cuál es la más lejana? Las metas las conocemos todos muy bien. A ver. Y se traduce en una sola palabra, una sola palabra, libertad de Venezuela. O es acuñarle otra, democracia. Y eso es súper importante porque tal vez, Román, hace mucho tiempo, cuando tú le decías a la gente, cuando yo empecé en esto, siendo dirigente estudiantil y juvenil, y hablaba de derechos humanos, mucha gente decía, ahí está Delsa otra vez, la muchachita viene la muchachita otra vez, habla de eso, como que si eso le importara a alguien. En aquel momento, hace ya 20 años, obviamente ya no soy la dirigente estudiantil de hace 20 años, mucha gente tendía a pensar que derechos humanos era solamente luchar por la libertad de los presos políticos, y como que en aquel momento eran 12, después 26, después 84, después hoy 323. Hoy entendemos que eso no es así, costó ver dos décadas. Hoy entendemos que cuando yo digo, se me puede ir la luz en cualquier momento, y no tengo internet, y según cifras del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutrición, cifras que presentamos recientemente, en mi carácter de coordinadora del Observatorio, porque el derecho a la alimentación es también un derecho humano, y vemos que el 73% de los niños menores de 5 años, y para quienes somos padres, uno no puede evitar que te duela el viento, están en estado de desnutrición. Cuando tú ves que solamente el 9% de la población hoy tiene seguridad alimentaria, ¿eso qué significa, Román? Hay 69% de la población en una etapa que se llama seguridad alimentaria marginal. ¿Sabes qué es eso? Que esas personas solamente pueden comer, no pueden educarse, no pueden tener derecho a la salud, no tienen cómo pagar, no tienen, y han decidido, muchos de ellos, o lo mando a la escuela, o le doy de comer, y la prioridad es comer y no educarse. Cuando vemos el naufragio en Delta, cuando vemos el naufragio en Táxira, yo que soy criada de abuelo, tú no sabes, es más, ni siquiera pude escribir un Twitter en ese momento, porque no me salía, o sea, las lágrimas no me dejaban pensar, al ver el abuelo que naufragó con sus nietos. Entonces cuando tú ves eso, tú te das cuenta de que Derechos Humanos es eso, es que yo trabaje y mi salario me alcance, es que yo pueda trabajar y yo pueda mandar a mis hijos a la escuela sin estar pensando que a lo mejor mañana no sé si puedo, o los niños que están en educación pública, que no tienen clase y los maestros que se están yendo, en fin, eso es Derechos Humanos, y esa es nuestra lucha hoy, y nuestra meta pues entonces está ligada a alcanzar democracia, y alcanzar libertad. No es una tarea sencilla. Y si algún error se ha cometido, Román, bueno, yo diría que dos, fundamentalmente, el primero y el principal, y por eso tengo tanta ilusión, por llamarlo de alguna manera, con la coalición democrática, porque, a ver, el primero y principal es pretender que los intereses personales de cualquiera estén por encima de los de la nación y de los de la unidad, y pretender que tú puedes ir de medio en medio, con los pocos espacios que hay, además, por razones que conocemos, hablando mal del compañero de la unidad, y no del que tienes en la acera de enfrente, o sea, yo no voy a desperdiciar jamás, y tengo diferencias, Román, tú me conoces, el país me conoce, y sabe que no me cayó nada, pero hay cosas que uno tiene que saber dónde decir, dónde reclamar, si queremos resolver el problema. Ese iba a ser, Delsa, perdón que te interrumpa, pero mi siguiente planteamiento, ya has dado en el clavo, en la columna vertebral del asunto, te has puesto desde el inicio de esta conversación en los zapatos de la gente, y es lo lógico, porque tú eres gente, y yo lo soy, y lo padecemos, lo tenemos que sobrellevar esta situación que nos ocupa, y probablemente hablemos con este político y aquel político de este o de aquel partido, y más o menos coincidirán en las necesidades de la gente. Bueno, ¿por qué no logramos colocar a la gente en el primer plano? ¿Por qué se queda en el discurso y luego lo que trasciende, luego lo más visible son las diferencias? ¿Cómo hacer que Delsa Solórzano y Enrique Capriles Radonsky, y lo valioso que ha aportado el país, y lo valioso que ha aportado María Corina Machado, y un largo etcétera de dirigentes, coincidan en poner por delante de sus apetencias, de sus aspiraciones, de sus visiones, de sus diferencias, a la gente y sus necesidades? Bueno, en mi caso, Román, como cabeza de un partido político, y tal vez como, como la única mujer presidente de un partido político nacional en Venezuela, para mí no hay nada más importante que el país, y nunca, repito, me van a escuchar hablando mal de un compañero de lucha, nunca, o sea, yo no creo en eso, yo no creo que esa sea la forma, y siento que hay que predicar con el ejemplo, o sea, hay tanta crítica real, sólida, seria, tantas razones para oponerse a esto que hoy vivimos, tantas cosas que poner de manifiesto, que perdóname, o sea, en esa cantidad enorme de cosas que hay, y todos sabemos de quién es responsabilidad, quién es el culpable de esto, que en mi trabajo diario no hay un segundo libre, y además tengo que atender gente como la atiendo todos los días de mi vida, yo no tengo espacio para sentarme crítica al compañero de lucha, que tal vez tenga una misión distinta a la mía, pero es lógico que la tengamos, ahora, el reto está en pensar diferente, pero hacerlo juntos, porque repito, solo en unidad podremos lograr la libertad, y la democracia de la que hablábamos antes, y luego Román, una cosa súper importante, que es tener claro qué es lo que enfrentamos, porque a veces uno siente que, yo he sentido, que decimos, es que no vivimos en democracia en Venezuela. Pero pretenden que actuemos como si lo fuera. Exactamente, y eso es absurdo, no es posible que tú pienses, bueno, si no hay democracia, no la hay, entonces eso tiene tales consecuencias y tales características, entonces evidentemente, hay que actuar conforme a lo que estamos viviendo, y a lo que estamos enfrentando, y comprender que esto no es una tarea fácil, y lo otro, el portoplasismo, porque no es verdad, que tú puedes ponerle fecha a la libertad. Delsa Solorzano, nuestra invitada, Delsa, eres una mujer de partido, eres una mujer de recorridos, acabas de decir, de atender gente, cuando atiendes a la gente, ¿qué te dice? Porque yo no me ubico en una persona con enorme necesidad, pensando en política, aquello es etéreo, aquello es lejano, aquello parece que no pudiera resolver mis problemas, además cuando COVID toca la puerta de mi casa, cuando el hambre toca la puerta de mi casa, y cuando fuera de la puerta de mi casa, o dentro de ella, corrijo, no hay gas, no hay agua, no hay electricidad, ¿cómo pensar en política, cómo pensar en plataformas, cuando mis necesidades más básicas en la pirámide, no están, no están satisfechas? ¿Sabes qué? Yo siempre digo que en Venezuela la pirámide de más los alteró, sí, completamente, porque es que, y por ello es que la lucha aquí, no es solamente, en mi criterio lo es, pero esa es mi posición personal, no tiene por qué ser la de la alianza. Yo sí creo que aquí hay un tema ideológico fundamental, y por eso desde el partido pensamos como pensamos, y nos atrevemos a decirlo, es un acto, por cierto, de mucha rebeldía, porque atreverse a fundar un partido político, en la circunstancia actual, es un acto de rebeldía, y un partido presidido por una mujer como yo, es otro acto de rebeldía, pero lo hicimos. Eso sí es revolucionario. Absolutamente, en una circunstancia como la venezolana lo es, pero bueno, nosotros lo hicimos, lo logramos, hoy tenemos presencia en 24 estados del país, y concatenó esto con tu pregunta, porque en el momento en que entendamos que todos esos problemas que vivimos, son a causa de la política, de las pésimas políticas que han implementado algunos, de la falta de democracia, de la falta de libertad, en ese mismo momento comenzamos a pensar en la necesidad de que haya dirigentes políticos que luchen, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Es decir, mientras un venezolano hoy no tiene gas, no tiene agua, estamos talando el futuro, Román, y no nos damos cuenta que cada vez que se cocina con leña, estamos dejando a nuestros hijos sin oxígeno, ¿quién puede pensar en el oxígeno y en el futuro y en la tala de árboles cuando no tienes comida en la nevera? Bueno, tengo que hacerlo yo, esa es mi obligación, obviamente, entonces tú dices, bueno, pero entonces, ¿cómo haces tú para ocuparte de ti misma y de tus propios problemas que son los mismos? Bolívar dijo, el que abandona todo por ser útil a la patria, no pierde nada y gana cuanto le consagra, esa es una decisión de vida, yo decidí, y muchos de nosotros lo hicimos, que yo voy a consagrarme la nación, y esto es una consagración, no te quepa la menor duda, ahora, cuando tú tocas la puerta de una, y además yo creo que nosotros tenemos varios retos, nosotros no podemos ser políticos, yo no lo soy, o sea, yo soy de las que se meten los pies en el barro, y tengo que hacer casa por casa, y atender gente, y brindar asesoría jurídica, y hacer todo lo que pueda, esa es tu vocación, ahora, a mí por lo menos la gente me abre la puerta con mucho cariño, yo tengo que decirlo, yo no tengo manera de agradecer eso, pero uno vive afectado, emocionalmente, cuando escuchas a, qué sé yo, a las víctimas de la puria, la familia remolina, no, termina uno demasiado involucrado, tal vez, y demasiado afectado, no es tarea sencilla, pero eso es el ejercicio de la política, y eso hay que reivindicarlo. Hablando de política, Delsa Solorza no es nuestra invitada, las encuestas, la inmensa mayoría de las encuestas, hablan de un rechazo a Nicolás Maduro, y a su gestión, por encima de 80%, hablan de la necesidad de una mayoría, de la ilusión de una mayoría, de un cambio, eso, ¿qué hacemos con eso como punto de partida? En primer término, no rendirnos, y esto no lo digo como cliché, o retóricamente, nosotros no podemos sucumbir, a lo que nos ocurre hoy, nosotros no podemos, además, normalizarlo, y es un tema que a mí me angustia profundamente, o sea, que además, en estos días, yo conversaba, con Juan Guaidó, y él me decía, una cosa que a mí me parece muy real, que tal vez en Venezuela, hemos mal empleado, el término resiliencia, porque, porque la resiliencia, es tratar de sobreponerte, a la adversidad, pero una cosa es eso, y otra cosa es acostumbrarte, ¿no? Entonces, lamentablemente, en medio de esta adversidad, y de este dolor, y de la, eso, del tratar de, de sobreponerte, a que tienes las necesidades básicas, cubiertas, esas que establece la pirámide de Magdalena, yo tengo que comer, punto, de ahí para arriba, no me interesa nada, porque no tengo cómo comer, pero la realidad, es que, para poder tener que comer, tenemos que luchar todos juntos, obviamente, la dirigencia política, tiene la principal responsabilidad, pero esto es también, una responsabilidad ciudadana, que cada quien, desde su espacio, haciendo cola para la gasolina, no sé, yendo de farmacia en farmacia, buscando un medicamento, que no consigues, tratando de, de hacer tu vida cotidiana, que todos, aunque sea, seamos Radio Vemba, y levantemos la voz, que en la medida en la que se pueda, acudan a las actividades, nosotros no necesitamos hoy, una marcha de un millón de personas, nosotros necesitamos decirle al mundo, que si seguimos vivos, que seguimos reclamando, que seguimos en la calle, mira el fin de semana, estuvimos en las Mercedes, en la calle, sentados en el piso, en el asfalto, y bueno, te repito, a mí no me ha dado COVID, y no estoy vacunada, pero, sé que a ti sí, en mi familia, mi padre murió por eso, en fin, todos tenemos dentro de nuestra casa, el riesgo, pero bueno, hay que luchar, es decir, lo contrario a eso, es rendirte, y entregar a la nación. Te voy a preguntar, por dos, una región, y una persona, para cerrar esta conversación, ¿cómo está Miranda, y cómo está mi colega, y nuestro amigo Roland Carreño? aquí todos y todos, estamos muy golpeados, todos y todos, estamos muy golpeados, desde todo punto de vista, desde el punto de vista emocional, y a ver, yo destaco eso, porque mira, es piel, es sangre, no es otra cosa, Roland, es un hombre de mucho ánimo, es un hombre que, siempre tiene la dignidad presente, hay gente que no sabe, que Roland es claustrofóbico, imagínate lo que significa, para un hombre como Roland, que además es claustrofóbico, estar encerrado con un estado, sin embargo, lo que sabemos, lo poco que podemos saber, tú sabes que a mí no me dejan, visitarlos lamentablemente, pero lo poco que podemos saber, por los eventuales contactos, que tiene con sus abogados, es que tiene su ánimo, de lucha intacto, y que el mensaje que envía, es siempre el mismo, unidad para la libertad, y Miranda, si te refieres a Miranda Guaidó, no, me refiero a Miranda el estado, no, Miranda Guaidó esperando un hermanito, o hermanita, no sabemos, el estado Miranda, el estado Miranda está, evidentemente comprendí tu pregunta, pero bueno, no podía evitar el doble sentido, lo sé, lo sé, mira, Miranda está, mi Miranda, está, empobrecida, anhelando un cambio, deseando que, la libertad, llegue pronto, y además, a ver, cuando tú recorres el interior de Miranda, como nosotros lo hacemos de manera permanente, cuando tú vas a Valles del Túnel, cuando tú vas a Guarenas o Guatire, cuando tú vas a Barlovento, cuando tú vas a los teques, a los teques, los teques de mis amores, y tú ves, que tu equipo de trabajo, tu equipo de trabajo, el equipo que te ha acompañado toda la vida en este transitar, ha perdido, entre, 9 y 15 kilos de peso, por el hambre, y sigues haciendo política, y sigues levantándote todos los días a luchar, por Miranda, y por Venezuela, tú sabes que hay futuro en nuestro país, pero lo mejor que tiene Miranda, es su gente que no se rinde, y que se levanta todos los días a luchar, no a esperar el cambio, sino a luchar por el cambio. Son tantas cosas, es el coqui, es apure, es alimentación, es salud, es educación, es transporte, son servicios, la lista es enorme, y frustrante, y nos agota, y nos golpea, pero no podemos cansar, gracias Delsa, fuerte abrazo, gracias por atendernos. Gracias a ti Román, un abrazo. Delsa Solorzano, presidenta de Encuentro Ciudadano, en la Señal de Éxitos. Gracias.